Hierve y cocina al mismo tiempo con la Magic Cook 15, una vaporera multiusos, de aluminio, y con capa super gruesa. La capa superior cuece al vapor, mientras que la inferior hierve y cuece tus alimentos. La tapa de vidrio templado te permite ver el proceso de cocción sin necesidad de destapar. Su fondo de inducción concentrada distribuye el calor en toda la superficie, y con la base de acero inoxidable, podrás convertir tu olla en vaporera. Antes del primer uso, mezcla agua caliente con jabón, para hacer espuma. Limpia tu vaporera con esta mezcla para eliminar posibles rastros de grasa. Deja que seque completamente, y vuélvela a llenar casi por completo con agua. Añade una cucharada de vinagre blanco, un limón, y hierve esta mezcla por unos minutos a fuego lento. Retira del fuego y deja enfriar, enjuaga una vez más, y deja secar por completo. Y listo, la Magic Cook 15 está lista para preparar una deliciosa comida.